¿Qué tal mi gente? El otro día Guillermo y Harry desperdiciaron una oportunidad de oro para reconciliarse, para verse, para dejar problemas pasados, incluso para aclarar, porque en muchas ocasiones no hay por qué tampoco perdonar 100%, sino, oye, hablar, aclarar y a lo mejor, oye, yo me confundí aquí, tú en lo otro, esto, lo otro, para arriba, para abajo, y se puede llegar a un punto de entendimiento, incluso pedir disculpas, ¿no? Oye, pues es verdad que yo aquí he podido cometer el error, me disculpo, y poder tender la mano. No ha sido así, todo lo contrario, sino que Guillermo declinó reunirse con su hermano Harry, que parece ser que este sí quería, y Guillermo le dijo que no, incluso le acusaría de que todo lo malo que le está pasando a la Casa Real, no nos referimos tampoco tanto como alcance ni nada de eso, pero sí que de todo lo que está sucediendo en torno a la prensa por culpa de todas las bombas que ha tirado respecto a la monarquía británica. Mi gente, comenzamos. Y es que, como decía, lo tenían a huevo, lo tenían muy facilito Guillermo y Harry para verse, oye, tomar una pisa, quedar, sé que Kate Middleton no está en su mejor momento, pero bueno, me imagino que en su momento hubo confianza, Meghan Markle incluso, y ella parecía siempre que se llevaba muy bien en algún momento. Es verdad que ya luego hubo problemas entre ellas, del año 2018 estamos hablando de una famosa boda y demás, es verdad que se ha enturbiado todo, pero oye, tenéis unos sobrinos mutuamente, yo estas cosas no las entiendo, ¿no? Bueno, yo sé que al final las cosas afectan, ¿no? Es decir, la relación que tienen unos hermanos, si no se llevan bien, no quedan entre ellos los sobrinos como si no se tuvieran, ¿no? Bueno, vamos a compartir esta noticia de hola. El monarca reaparece en Sandringham con la reina, se revelan detalles inéditos del encuentro entre Harry y su padre tras anunciarse que Carlos III padece cáncer. El duke de Sassez hacía esta semana un viaje relámpago de Estados Unidos, ya sabemos por qué fue un viaje relámpago, y es que por lo visto él tenía un comprovinso que tenía que entregar un premio en una gala oficial de no sé qué historia, y bueno, él tuvo que entregar, de hecho estuvo muy participativo, muy bromista, no hizo alusión a nada de su familia, tampoco tenía mucho sentido, era una gala que no tenía nada que ver con nada serio, en fin, con lo cual tampoco tendría por qué comentar cosas sobre su vida privada, ¿no? Como se ha dicho en algún medio digital, que tampoco entiendo qué tenía que decir, ni hacer alusión a su padre, ya ha ido a verlo y tal, que se fue muy ligero, sí, lo lógico es que la semana siguiente, por esta por ejemplo, pues diga, oye, me voy a acercar con los niños, o con Meghan, o sin Meghan, pero por lo menos con los niños para que veas a tus nietos, y es que parece ser que estarían muy pendientes Harry y el Rey Carlos III de acercar posturas en el futuro, ¿no? Digamos que Harry está empezando a ver el declive de su padre, de que esto no es la operación de próstata, es algo más, es un cáncer, de que tiene que estar cinco años pendiente, de que todo salga bien, y se encaja en los 80, entonces, claro, no sabe si va a llegar incluso a los 80, ya él se está empezando a perturbar, de, oye, quizás deberíamos de olvidar cosas atrás, y por qué no reunirme más con mi padre, ¿no? Bueno, el duque de Sasse, según desvelaola, hacía esta semana un viaje de relámpagos de Estados Unidos a Londres para visitar al Rey, después de que éste le comunicara su enfermedad, y es que parece ser que en esta conversación le dijo de qué lo habían operado, cuál es el tratamiento a seguir, y en qué estadio estaría pendiente su, de qué gravedad revistiría su cáncer, ¿no? Carlos III se sintió profundamente conmovido tras el gesto que tuvo el príncipe Harry con él de estar rápidamente a su lado, cuando el monarca anunció hace unos días la impactante noticia del cáncer que padece, a pesar del gran distanciamiento, ojito, que desde diciembre ya sabía lo del cáncer. Otra cosa es que se haya enterado el hijo ahora, pero desde diciembre él ya sabía que tenía cáncer, ¿vale? Bueno, a pesar del gran distanciamiento tanto físico como emocional, totalmente de acuerdo, ¿no?, que hay entre padre e hijo desde hace tiempo, padre para el soberano de 75 años supuso un enorme detalle el hecho de poder tener tan cerca a uno de sus descendientes en este momento tan delicado, y sobre todo yo creo que le llenó de mucho orgullo el hecho de que no se lo esperara, de que se esperara más que no fuera a que fuera. Entonces eso, digamos que le ha llenado muchísimo, ¿no? Aunque fue un encuentro breve de menos de una hora, alrededor de 45 minutos, en su residencia de Clarence House, el viaje relámpago que hizo el duque de Sasse desde Estados Unidos a Londres significó mucho para el jefe de Estado. Así lo desveda la periodista británica experta en realeza, Emily Nash, quien destaca en Hello la determinación que tuvo el hermano menor de Guillermo de Inglaterra para coger el primer vuelo e ir a arropar de forma inmediata a su progenitor, aunque apenas han pasado tiempo juntos durante los últimos años. Algo como hecho se hace dejar los problemas a un lado, dejarlos atrás como es lógico y pensar solo en el momento. Creo que es digno de elogio y el rey lo habría acogido con agrado, señala la comunicadora. Ahora considera que la situación entre ellos sigue siendo difícil a la hora de tender puente, pero una cita como esta resulta especialmente agradable y espero que haya en el camino para un mayor contacto a postilla en el futuro, evidentemente, y que, bueno, se dejen un poco de historia, ¿no? Entiendo que para algunos como Guillermo es imperdonable lo que ha comentado, está hablando de la mujer de él, de Kate Middleton, se han hablado muchas cosas que a lo mejor no son y, evidentemente, pues a lo mejor el hermano no se lo perdona. El padre, pues al final un padre es un padre y es verdad que sí, ¿no? Mientras que le toque a él, pues a lo mejor a él lo perdona. El problema es que no ha tocado a Guillermo, es que ha tocado a la mujer también, ¿no? En este sentido, a Carlos III le encantaría reconciliarse definitivamente con Harry, se muestra optimista para que eso se produzca más pronto que tarde. Y, según explicaba recientemente el cronista Robert Harman, está muy dispuesto y le gustaría para que las cosas volvieran a su cauce. Es verdad que hay ciertas cosas que no son negociables cuando hablamos de la corona, pero su relación podría evolucionar a mejor. A ver, el tema de la corona, yo creo que en ese punto están de acuerdo. Él no quiere seguir con la corona y el padre, a lo mejor, pues sí querría que participase, pero tampoco creo que el padre lo ponga entre la espada de la pared en este sentido, en plan, o vuelves conmigo a la corona o... En fin, yo creo que eso ya le dará igual, ¿no? Simplemente yo creo que podrían llegar a un acuerdo testimonial, en plan, oye, pues regresa de algún modo, aunque realmente no te mandemos nada, ¿no? Simplemente por tener el título. Bueno, cabe recordar que el príncipe no dudó ni un minuto en recorrer los 9.000 kilómetros que hay desde California. Lo dice como si lo hubiera hecho, como si hubiera hecho el Camino de Santiago, que lo único que ha tenido que hacer es ponerse música en los oídos y dormir y roncar un poco en el avión, en fin. Bueno, su estancia en Reino Unido apenas duró un día, tras la cual cruzó de nuevo el Atlántico para regresar a su mansión en Montecito, condado de Santa Bárbara, donde vive con su mujer Megan Markel y sus hijos Archie Lilibet. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes recientes del Carlos III, que reaparece con la reina Camila tras romper su silencio. Después de esa reunión entre padre e hijo del monarca, voló en helicóptero hasta su retiro campestre de Sandringan, donde precisamente lo volvíamos a ver este domingo por la mañana en compañía de la reina Camila. El matrimonio royal acudía, como de costumbre, a un servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena. Un día después de que el soberano rompiera su silencio para agradecer las muestras de cariño que está recibiendo en los últimos días. Como saben, todos aquellos que se han visto afectados por el cáncer, esos mensajes de apoyo son el mayor consuelo, explicaba el rey en su comunicado. Es igualmente alentador ver cómo el haber compartido mi diagnóstico ayuda a una mayor comprensión sobre todo el trabajo de todas aquellas organizaciones que apoyan a los pacientes y a sus familias. Es que visualizar temas de cáncer, ser transparente, hace que el resto, aparte de crear una alarma social casi obligatoria, que debía ser el tema de la próstata, también el tema del cáncer, visibilizar todas las personas incluso de forma voluntaria, voluntariosa, que se dedica a ayudar a estas personas incluso sin pedir nada a cambio. Bueno, creo que aquí acabaría el artículo y bueno, la verdad que el príncipe Guillermo no ha aceptado verse con el príncipe Harry, lo hemos leído en otro artículo en vídeos anteriores, si de Harry hubiera dependido sí se hubieran visto, Guillermo dijo que no, hay cosas que para él son imperdonables y que quizás era muy violento, muy brusco para Guillermo, tal y como la que estaba cayendo y estaba sufriendo con el tema de Kane Middleton y tanto por su padre que también está preocupado de verse tan fríamente después de tiempo con tal de luego salir el duque de Sasses favorecido, ¿no? Como que, oye, me he preocupado, he ido a buscarlos a todos y me he visto con todos, ¿no? Y el príncipe Guillermo ha estado más listo y ha dicho, no, 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 no te vas a llevar los honores conmigo, cuando tú quieras lo hablamos en condiciones, te vienes en otro momento, no para la fotito, te vienes en otro momento y lo hablamos cuando no haya tanta prensa pendiente, ¿no? Mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias!